Todos los partidos de fútbol base con equipos de la Unión Estepona Cruz de Fútbol se jugarán el sábado 26 de noviembre. De ellos, cuatro como locales en el campo San Fernando y el resto tendrá desplazamiento a distintos campos. El filial de regional preferente jugará a las seis de la tarde en Las Lagunas y el primera juvenil a las cuatro y media en el campo del Fuangirola Boliches. El cadete autonómico se enfrenta a Los Molinos en Almería a las cinco y el infantil autonómico se desplaza hasta Granada para jugar contra las muñecas a las cuatro de la tarde. En segunda Alevín, Benalmádena Estepona A a las doce y cuarto y Peña Compadres Estepona B a las diez de la mañana y en Prebenjamín en Málaga, Cortijillo Bazán Estepona a las cuatro. En cuanto a los equipos que juegan en casa, todos en el San Fernando, el Estepona de primera cadete recibe al Vázquez Cultural a las una y media, el segundo infantil contra el Ciudad de Ronda a las doce, en preferente Alevín Fútbol 7 contra el Málaga a las diez y media y a la misma hora, en segunda Benjamín, Estepona a las chapas.